En Quintana Roo solamente habría 70 contadores públicos certificados antilavado de dinero, aunque se ha incrementado el número, son varios cursos y actualizaciones que deben tomar. José Polanco Bueno, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo, indicó que no es un proceso fácil, ya que además le representa un gasto en promedio de más de 15 mil pesos para obtener la acreditación. Y eso nos garantiza a todos, a la gente, a la gente, de poder contar con un contador que está plenamente actualizado y que cuenta con todo lo que puedas resolver su trabajo. Comentó que en su caso cuenta con la certificación en contabilidad y auditoría gubernamental. Dijo que la acreditación es por un lapso de cuatro años, aunque deben tomar una serie de cursos de capacitación. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.